La edad y los dolores no van de la mano. Lo vamos a repetir para que se entienda bien. La edad y los dolores no van de la mano. ¿Y por qué tengo que aclararlo así? Porque es una pregunta frecuente, todos los días, varias veces por día, y que hay que empezar a desmentirlo. A ver, yo tengo pacientes en el consultorio de 90, 95 años, que con un tratamiento anduvieron muy bien y no tienen dolores, y por el contrario, tengo pacientes súper jóvenes de 20, 25 años, que están rotos o rotas del dolor. Y el gran problema que tiene esto, es que cuando una persona joven tiene dolores crónicos, se asusta. Entonces dice, a ver, espera, si con 20, 30 años tengo estos dolores, ¿qué me espera para cuando tenga 60 o 70? Y al revés, por el contrario, tengo personas que tienen a lo mejor 80 años y me dicen, bueno, es razonable, ¿no? 80 años tengo que tener algún dolor. No, no, no tiene por qué tener ningún dolor, señor. No tiene por qué tener ningún dolor, señora. Es así. Si obviamente hacemos mal las cosas, ¿no? Me refiero a la alimentación, la mala alimentación, la vida sedentaria, el estrés. Bueno, todos los componentes malos, dañinos que les cuento en todos los videos y que tenemos que empezar a cambiar, en algún momento los tenemos que empezar a cambiar porque si no nos vamos a degradar. Pero más allá de todos estos hábitos malos y que nos van a generar una falla en la salud y dolores, la clave está en los músculos. Escuchen bien, es importante que se entienda. Los músculos no es solamente un órgano o un conjunto de órganos que nos sirve para mover las articulaciones o generar la termorregulación. A ver, nosotros tenemos la temperatura corporal que tenemos, en parte, gran parte, gracias a los músculos. Los músculos generan temperatura que mantienen lo que sería normal en nosotros. Pero son una gran reserva, por ejemplo, de glucosa. ¿Saben ustedes que el primer órgano en donde se genera resistencia a la insulina es en los músculos? Y se puede detectar, escuchen este dato, hasta 20 años antes que se manifieste. Hay chicos, niños, con resistencia a la insulina en los músculos. De la misma manera, cuando somos adultos, grandes, viejos, los músculos van a ser el órgano que va a estimular a nuestra salud de todo el cuerpo. Entonces ya empiecen a sacar sus conclusiones, en donde es más que obvio, ¿no? Tenemos que movernos. Si nosotros tenemos vida sedentaria, vamos a tener una salud de porquería, por no decir otra cosa. Ahora, sí estoy de acuerdo con que cuanto más jóvenes somos, más capacidad de regeneración tenemos. Es algo razonable, ¿no? Tenemos más cantidad de colágeno, más poder de cambiar células por tejido nuevo, y esto va a ser que si tenemos alguna lesión, si sufrimos algún golpe, traumatismo, esfuerzo, hernia de disco, bueno, hasta les diría incluso todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo habla de nuestra salud. Les voy a decir algo, este video es para decir cosas obvias, pero muchas veces en los detalles y en las cosas obvias está la solución. ¿Qué les hace pensar que si ustedes comen basura van a ser personas sanas? O, si son jóvenes, a lo mejor son más resilientes, es decir, tienen más capacidad de recuperarse de algún problema de salud. Pero esto sostenido en el tiempo solamente va a hacer que nos enfermemos, y en algunos casos de manera grave, grave. Entonces, si nosotros comemos mal, vamos a tener una salud de porquería, pero cuanto más jóvenes somos, más capacidad de regenerarnos. Cuanto antes hagamos el cambio, mejor nos va a ir. Ahora, lo que yo les quiero decir es que cuando nosotros somos grandes, y les decía 80, 85 años, no nos podemos permitir la vida sedentaria, no nos podemos permitir la cama. Como les digo en otros videos, la cama es un veneno. Cuando ustedes tengan un dolor, tienen que hacer algún tratamiento, obviamente para mejorar, en el mejor de los casos, curarse, pero si en el mientras tanto se quedan adentro de la cama, inmóviles, o sea, vida sedentaria absoluta, reposo absoluto, cuando se quieran levantar de la cama no van a poder. Entonces, la edad y los dolores no van de la mano. Sí, la regeneración tisular. Cuanto más jóvenes, más capacidad de regeneración de los tejidos vamos a tener. Y tenemos que aprovecharlo. ¿Pero para qué? ¿Para rompernos más? No. No, no seas bobo, no seas boba. Tenés que entender que si tenés mayor capacidad de regeneración, utilízalo a tu favor, utilízalo para muscular, porque muchas veces uno dice, bueno, voy a salir a correr. Está buenísimo, salí a correr. Hace bien al aire libre, que te pegue el sol, que te pegue el fresco, que te pegue el aire, vegetación. Te pongo 10 puntos en lo que decís. Ahora, solo correr no. Necesitamos generar contracción muscular, porque ahí está la clave, ahí está la clave de la salud. ¿Sos grande? ¿Sos viejo? Múscula igual. No sé si querés ir al gimnasio. A lo mejor el gimnasio te va a resultar un poco incómodo, es la palabra. ¿Pero tenés que ir al gimnasio? Sí. Levantá, si querés, en tu casa algo que pese uno o dos kilos y trabajá los músculos de los brazos, de las manos, las sentadillas. Las sentadillas son, digamos, peligrosas porque tiene que ser una técnica perfecta. Pero es el ejercicio más completo que podemos hacer. Y esto va a generar que los músculos no solamente le den sostén a toda la estructura articular del cuerpo, sino que además va a estimular a la regeneración de absolutamente todas las células corporales. Gran aclaración que les quiero hacer. Tenemos que alimentarnos bien. Eventualmente hay un montón de complementos, suplementos, bueno, fitoquímicos, minerales, vitaminas, que se pueden tomar. No me pregunten cuál porque cada paciente necesita un diagnóstico con un tratamiento específico y decirles uno genérico sería un error, sería incluso una falla en el profesionalismo. Pero tienen que entender que se puede suplementar para tener más energía y eso utilizarlo para regenerarnos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un dolor? ¿Qué pasa cuando tenemos una patología? Artrosis. La artrosis en general se ve en gente más grande. Pero yo tengo pacientes con 30 años que sufren de artrosis. Severa. Severa. La artrosis es la deformación de las articulaciones. El desgaste extra o en personas jóvenes prematuro de las articulaciones. Y esto tiene que ver sobre todo con la falla de los minerales. ¿Y por qué podemos tener una falla de los minerales en el cuerpo? Nunca se lo preguntaron. Es decir, ¿qué hace que una persona relativamente joven, digamos 50 años, tenga artrosis prematura? Bueno, les voy a dar una pista y lo vamos a dejar para otro video. Pero vayan pensando. Si nosotros comemos mal, es decir, comemos productos refinados, no alimentos. Comemos basura. Sin minerales. Sin proteínas. Sin vitaminas. ¿Qué piensan que va a pasar con las articulaciones de nuestro cuerpo? Bueno, los dejo pensando. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.